Toño García todavía se acercó, se rió y me dijo, no, pues te vas a ir a la América, vas a jugar menos. ¿Qué se hace? Yo vengo a jugar en algún lugar. Me dijo, no, te hablo porque quiero que uses el 17, fue el mío, y quiero que uses el 17. La directiva a lo mejor pensaba que el equipo jugaba solo y quitando a Mario, todos íbamos a jugar. Llegó Aguado, que no quiero menospreciar, pero no había hecho méritos suficientes como para ser técnico de la América y eso es un clásico pasional, a donde tanto en Ceú como en el Azteca hay una rivalidad muy peculiar, en la que sabes que el equipo de enfrente te está viendo con ojos de odio y entran los intereses, no me avisaron, nada más me hablaron y me dijeron, preséntate en mi casa, lo cual se me hizo de mal gusto, pero sabía de dónde venía también, entonces ahí me dijo muchas cosas de intereses, de cuál, pues sí venían los jugadores que venían, pero venía alguien que ya estaba ahí, que tenía algún interés con Tena y con La Puente, y no tengo miedo en decirlo. Amigos de Esporas Radio, bienvenidos a una emisión más de su programa favorito en redes sociales y sobre todo en YouTube, recuerden suscribirse a nuestro canal para que vean todas estas leyendas con entrevistas y jugadores del fútbol mexicano que hemos tenido a lo largo de estos años y pues hoy evidentemente no es la excepción porque hoy tenemos a uno de los más grandes delanteros que ha tenido el fútbol mexicano, con experiencia en Atlante, con experiencia en el América, obviamente campeón con las Águilas, que eso es lo que vamos a estar platicando, después tuvo una amplia experiencia con el Puebla, con Jaguares, con muchos equipos, pero no le doy más introducción a Aarón Padilla, ¿cómo estás Aarón? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, por las palabras, digo, bueno, como fuera que un servidor fuera de los delanteros top de México y gracias por tus palabras. No, gracias a ti Aarón por tu tiempo y aquí es lo que vamos a estar charlando, ¿no?, de tu trayectoria, obviamente lo que lograste en el fútbol mexicano y todo eso, pero quiero empezar con el inicio, Aarón, es una pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿cuál es la inspiración, qué es lo que le inspira a Aarón Padilla en la vida? Mi familia, mis hijas, mis papás, soy un hombre católico que cree mucho en Dios y que le apasiona estar rodeado de la gente que quiere, ¿no?, que es mi familia. Exactamente, Aarón, es lo más importante, ¿no?, de cada una de las personas, ¿no?, motor y todo eso, importante. Y ahora, Aarón, empezando con este camino que tuviste en el fútbol mexicano, ¿cómo empezó ese sueño de jugar fútbol? ¿Cómo empezó toda esa carrera? Bueno, bueno, desde chiquito, desde que tengo uso de razón, tengo una pelota al lado, mi papá fue futbolista y siempre me inculcó el deporte en general, pero el fútbol en particular, ¿no?, entonces siempre desde los tres, cuatro años recuerdo la pasión por ir a los estadios, por dejar marcado en mi infancia el fútbol, ¿no?, el Mundial del 86. Yo tenía aproximadamente nueve, ocho años y fue de gran motivación y de enseñanza en lo que quería hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese Mundial me marcó como persona, como niño, y a partir de ahí siempre visualicé el querer ser futbolista. Esa era la inspiración, ¿no, Aarón? ¿Quién fue tu ídolo en ese Mundial? Bueno, pues yo creo que Maradona, ¿no?, para todos. Entonces, tuve la oportunidad de ir a la final, de presenciar los partidos en el Azteca, como en Ceú, que mi papá me llevaba y, digo, estaba muy chico, pero siempre con el nombre de Maradona en la mente y siguiendo sus partidos, ¿no? Exactamente, de una gran leyenda y qué anécdota, ¿no?, haber visto a Maradona ser campeón ahí en el Azteca. Y ahora, Aarón, ¿cómo se dio toda esa oportunidad para que pudieras tener esa trayectoria en el fútbol mexicano, ahora sí como futbolista? Bueno, mucha gente podrá pensar que ser hijo de futbolista te abre las puertas, te puedo decir que no, que al contrario, siempre te dan la oportunidad, sí, pero ya que estás adentro, dependes de ti mismo y a veces te juzgan o te señalan de más. Una cierta prisión, ¿no? Sí, hay presión, en todo hay presión, ¿no? Creo que si no sabes llevar la presión y transformarla y sobrellevarla, no te puedes dedicar a ninguna cosa, ¿no? En el caso del fútbol siempre hubo presión, pero sí una presión externa, ¿no? Porque aunque mi papá fue exfutbolista, pues siempre seguía ligado al fútbol y eso hace que puedas tener algún vínculo con lo que se está ejerciendo en ese momento, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve un padre en el cual fue muy querido y no tuvo enemigos dentro del fútbol, por llamarlo así, pero sí en su paso del arbitraje, en su paso de la disciplinaria, pues siempre hay roces que en el camino de uno como futbolista te pueden llegar a afectar, pero bueno, mis inicios en Pumas siempre fueron soñando debutar en esos colores, en ese estadio. Desafortunadamente no se dio, pero la vida me tenía preparado llegar a un equipo al más grande de México y lograr un sello en ese equipo, ¿no? Entonces, pues nada, así fue mi infancia para lograr debutar en Primera División con Atlante, ¿no? Que siempre le estaré agradecido y siempre llevaré los colores del Atlante en mi corazón. Exactamente. ¿Quién fue el técnico que te debuta en Primera División, Aroni, en Atlante? Mejía Barón y Guanini. Mejía Barón. Bueno, en sí, sale Mejía Barón y el que me gusta fue Guanini, pero todo mi proceso en Atlante pues lo hice con Mejía Barón. Y esa experiencia, Aron, con el profe Miguel Mejía Barón, que sobre todo es uno de los técnicos más importantes que había en el fútbol mexicano, ¿qué rescatas del profe Miguel Mejía? Pues el trato como persona, la experiencia que ella tenía de dirigir un mundial, un mundial de un P4, y siempre era un tipo muy ecuánime, un entrenador que nunca lo veías ni muy enojado, ni muy alegre, ¿no? Siempre tenía una estabilidad emocional y eso lo transmitía a sus equipos. En este caso, en Atlante, una estabilidad que, si bien recuerdas, pues era un Atlante muy balanceado, tanto defensiva como ofensivamente, y eso lo transmitía a los jugadores, ¿no? Entonces, recuerdo una persona muy serena, muy educada, muy capaz, y que todo eso lo trasladaba a la cancha. Y después, Aron, viene evidentemente esa experiencia, esa gran experiencia que tuviste con los potros, pero después se abre esa grandísima oportunidad que de ahí tenemos para contar muchas cosas, de estar en las Águilas de la América, como dices tú, el más grande del fútbol mexicano, que a varios no les guste. ¿Cómo se dio esa oportunidad para irte a la América? Bueno, inesperada. La verdad que yo tenía todavía contrato con Atlante un año más. Es una temporada en la que Miguel Herrera se va a Monterrey, y va a quedar el Profe Cruz. En ese entonces, pues yo venía jugando regularmente con Miguel de cambio, y a veces de titular, pero en el cambio de técnico, el Profe Cruz me hace saber que prácticamente no entraba en sus planes, y que decidiera si me quería quedar relegado o buscar oportunidades. Entonces, le dije que quería buscar oportunidades, que aunque tenía un año de contrato, pues lo más cómodo era quedarme y cobrar, pero que quería ir al draft para buscar unas oportunidades. En el draft, obviamente, fue mi único draft al que fui. Acompañé a mi papá, y pues fue un draft inesperado, te empiezas a mover, me quería llevar, al final no se hizo. Y ya para acabar, yo conocí a Saje, que Fabio ha sido mi compañero, y se abre la oportunidad de que me invitara, me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Vienes como a ganarte un lugar, estarías dispuesto a esto, con un sueldo mucho más bajo, y con las expectativas, no como refuerzo, sino como, me dijo, te conozco, sé que puedes dar, pero pues la verdad es que va a depender de ti, no vas a llegar con, como llegan todos los jugadores, aparte ellos ya habían acabado de contratar al Quesos González, que en ese momento, en Toluca, pues era figura, entonces, el escenario estaba complicado, pero no lo pensé dos veces, en cuanto me dijo América, me tiro de cabeza por América, Toño García todavía se acercó, se rió, y me dijo, no, pues te vas a ir a América, vas a jugar menos, mejor quédate, y a ver cuánto juegas acá, le dije, no Toño, le dije, al contrario, estoy agradecido, y vas a ver que voy a jugar, y vas a ver que de agradecimiento, voy a usar Garcís, en la primera época de, de mi estancia en América, y así fue, ¿no? Un agradecimiento total, y al final, todavía le dije, y bueno, vas a ver que todavía te va a caer una lanita de ahí, porque me van a comprar, y te vas a, y te vas a ir, de un dinerito, ¿no? Entonces, puse entre broma y broma, así pasó, me fue muy bien, me compró América, y, y, y son de las anécdotas, ¿no? La verdad que, que siempre, supe dónde estaba parado, nunca, nunca, me le ve pensando, que iba a llegar a la América, como, como, como estrella, ni nada, y, 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 algo así, ¿no? Los nervios, un día antes, para presentarme a entrenar, creo que, eran a tope, y, ni quería ir, ¿no? Por el escenario en el que, me iba a enfrentar, pero me, me enfrenté a un gran vestidor, a grandes compañeros, que puedo decir, grandes amigos, y los que me ha dejado el fútbol, ¿no? Entonces, a veces piensas que, el escenario es, tan complicado, tan adverso, que, nunca te imaginas que, luchando, entrenando, y, y, y sobreponerte a muchas cosas, porque también, no fue fácil, el ganarte un lugar en América, te genera, lo que me generó, ¿no? grandes amigos, que puedo decir que, a donde más amigos hice, fue en, en América, ¿no? Exactamente, y, Aarón, preguntarte, personalmente, Zaguinho, Zaguinho, ¿lo consideras como, fue como una parte, o una figura, que estuvo contigo, dentro, cuando estuviste en América? Sí, sí, sin duda, tengo, tengo un gran cariño, hacia él, tengo, un gran agradecimiento, es una persona, que me guió, tanto como, como compañero, que, y como directivo, ¿no? Porque recuerdo, que también, llegue con el pelo, pintado a América, mi hijo, esto no, no, no es Atlante, no es cualquier otro equipo, píntate el pelo, y todavía, me acuerdo que, eh, quedaban dos, dos números, libros, el 16 y el 17, y la verdad, a mí me daba lo mismo, nunca pensé en el 17, por la magnitud, y, también, en el entrenamiento, me habló, iba, me acuerdo perfecto, que iba en mi coche, me dijo, oye, quedan dos números, el 16 y el 17, yo todavía le dije, pues el que sea, hasta que yo vengo a, a jugar, claro, me dijo, no, te hablo, porque quiero que uses el 17, fue el mío, y quiero que uses el 17, y vas a ver, que te va a ir muy bien, y que lo vas a aportar con, con, con gran orgullo, y te va, te va a significar mucho, y así fue, no, entonces, detalles como esos, de la máxima figura de la América, del máximo goleador, te dejan marcado, entonces, siempre le estaré agradecido, hasta la fecha, eh, nos hablamos, vamos a partidos de leyendas, y eso, es un, un, una persona que quiero, que quiero mucho, no. Te hacen sentir los colores, no, Aaron, o sea, desde, desde ese tipo de detalles, como dices tú, con Zaguinho, y después lo que, el equipo que se formó, y todo eso, no, o sea, es una época que se hizo en el América, Aaron, y sobre todo, recordar, como muchos lo tenemos ahí presente, aquel campeonato, Aaron, que, que se ganó en el América, con, con el profe Mario Carrillo, ¿qué recuerdos tienes de, de ese título, Aaron? Eh, y bueno, te puedo decir, infinidad de, de recuerdo, a Mario, le tengo un gran cariño, es una persona que, me supo llevar, que me supo poner en mi, en mi posición, sí, que, que me exigió, que, que no me, no me, me puso por poner, él supo cuándo ponerme, y todavía, me, me exigió, para que le diera, lo que, él, podría pensar, que le podía dar, ¿no? entonces, el campeonato, recuerdo, que una temporada antes, no fue nada fácil, de hecho, no calificamos, peleamos, un partido con Cruz Azul, ahí, de los últimos lugares, entonces, había llegado el Piojo, Mario, había llegado por Ruggeri, entonces, había una gran presión, que, que, que hizo un entorno, que nos hacíamos más fuertes, ¿no? Todavía llegó Cuauhtémoc, y eso hizo que, que el grupo, se arropara mucho más, todavía la Interliga, previa al campeonato, la perdimos, y había mucho más presión, y, y bueno, los tiempos, y, y las ganas de cada uno de nosotros, hizo que, que llegaran los éxitos, y los récords, en el momento, idóneo, ¿no? Era un equipazo, ¿cómo se sentía, estar en ese vestidor, como dices tú, con el, con el Piojo López, con Cortemos Blanco, si mal no recuerdo, estaba Germán Villa, Pavel Pardo, me parece, ¿cómo era lidiar, con ese vestidor, de tanta figura? Oh, pues, imagínate, todos seleccionados, tanto mexicanos, como, extranjeros, internacionales, pero te puedo decir, que, te puedo decir, que, es el mejor vestidor, en el que he estado, eso se vio reflejado, en la cancha, porque era un, un equipo de, de grandes figuras, pero, cada quien, sabiendo el rol, que, tenía que llevar, ¿no? con un memocho, recién debutado, las primeras temporadas, entonces, eh, se hizo un, un grupo bastante bonito, en el que nos hicimos fuerte, también, de los fracasos, que, que tuvimos, la, la primera temporada, y esto hizo que, que el grupo, fuera en repunte, ¿no? Entonces, eh, como te puedo describir, el vestidor, pues, con grandes seres humanos, y grandes profesionales, que, hacía que, la competencia interna, no nada más en tu puesto, sino, en otras posiciones, hiciera que, te exigieran, a uno, y, y a todos los del equipo, para, para que nadie bajara los brazos, y pudiera estar en su máximo nivel. Exactamente, y que eso se demostró, obviamente, en la final, aquella, que, obviamente, tú recuerdas mucho más que yo, esa de la, contra Tecos, Tecos venía de ser una, una sorpresa ahí, en ese torneo en particular, pero, ¿qué recuerdos, Aaron? ¿Qué, qué remembranzas tienes, de ese, tan añorado título, del, del 2005? ¿Cómo se vivió ese partido? ¿Cómo se vivió la vuelta? Cuéntame de ello. No, pues, mucha gente pensaba que, al ser Tecos y el marcador, fue fácil, pero, el partido de ida, que quedamos 1-1, íbamos 1-0, perdiendo, eh, lo empatábamos de Militagro, y sí sabíamos que el regreso, iba a depender mucho de, el inicio del partido, ¿no? Porque si, iban pasando los minutos, y no metíamos gol, se nos iba a complicar, y, y el escenario iba a ser, el entorno, la gente, nosotros nos íbamos a estar presionando, ¿no? Entonces, sabíamos que teníamos que, no dar espacios, ser verticales, recuperar rápido la pelota, y, y buscar el arco rival, y, afortunadamente, al minuto 2, cayó el gol, ¿no? Entonces, y ya teniendo una, creo que de Paco Torres, una oportunidad de gol, el equipo empezó enchufado, y eso va haciendo que, como jugador, individualmente, y colectivamente, vas agarrando una confianza, que, que, que te va generando, dentro de, del partido, un, 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 un extra, ¿no? Que, que te hace dar un poco más, y eso, pues, lo vimos reflejados todos, en, en ese partido. Sí, exactamente, y ahí vas agarrando, ese vuelo, después se da ese título, tan, eh, esperado por el América, obviamente, y, y festejarlo con la gente, ¿no? En el Azteca, sobre todo, con ese gran plantel que se hizo, con el profe Mario Carrillo, con un gran trabajo, muchos recuerdos, ¿no, Aaron? Me imagino. Sí, muchísimos recuerdos de, de todo ese gran grupo, ¿no? Era un gran staff, tanto cuerpo técnico, jugadores, y directiva, porque también el esfuerzo de, armar un plantel así, eh, creo que, si bien no se logró otro título, de liga, pero sí de, de campeón de campeones, de, de liga de campeones, eh, pudo haber sido un, un equipo, más de época, más de época, porque creo que sí fue de época, en la forma en la que jugaba, pero, pues la directiva, a lo mejor pensaba que el equipo, jugaba solo, y quitando a Mario, todos íbamos a jugar, de la misma forma, y no fue así, ¿no? Entonces, no, no le aguantaron a Mario, a lo mejor ese, partido contra Tigres, y, y, y tristemente lo quitan, y el equipo, se vio mermado, inmediatamente, con la llegada de Aguado, ¿no? Exactamente, o sea, ¿tú crees que, que con la salida del profe Mario, ahí fue donde, evidentemente, corta un, un gran equipo, ¿no? en América. Sí, totalmente, porque Mario era la cabeza, Mario era el, el cerebro de ese equipo, nosotros jugábamos, pero él, él sabía, cada uno de nosotros, donde podíamos rendir, y, la directiva pensó que, que, por la calidad de jugadores, pues íbamos a jugar solo, y no, llegó, Aguado, que, eh, no quiero menospreciar, pero no había hecho méritos, suficientes, como para ser técnico de la América, y eso, el jugador, luego, luego lo palpa, luego, luego lo ve, y, y entramos en una declive de, de confianza también, porque, el grupo, pues no tenía, la misma credibilidad que tenía con Mario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, también hay que ser, autocríticos, y yo creo que la directiva, ahí cometió un grave error, que, 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 pasó con todo. Exactamente, y del profe Mario Carrillo, ¿qué aprendizajes te quedas de él? O sea, ¿qué, qué rescatas que dices? Desde con el profe aprendí esto, y es algo que jamás voy a olvidar. No, pues, en lo individual, en, en muchas cosas, en no salirme del área, en movimientos que él, me enseñaba, en, en no desesperarme, porque a veces, como delantero, te desesperas, y te tiras a la banda, o te botas demasiado, eh, es un técnico, que, que trabaja muy bien, entrena, eh, jugadas, que lo que te dice, pasa en el partido, y eso, es lo mismo que te, que te dije antes, la credibilidad, que teníamos con él, eh, hace que el jugador, eh, esté convencido, de, de la metodología, y de, los planteamientos, de los partidos, ¿no? Entonces, me quedo con, con Mario, como el mejor técnico, que tenía, porque era un tipo, que, que tiene una experiencia, enorme, y que, manejaba un vestidor así, y no era nada fácil, ¿no? Entonces, eh, lo supo llevar, y supo llevar a tope, a ese equipo. Exactamente, la verdad que, como dices tú, si se hubiera quedado un poquito más, el profe Carrillo, hubiera sido mucho más época, ese, ese del América, ¿no? O sea, títulos ganados, y, y obviamente hubiera sido, un mal legado, ¿no? Con las Águilas, y preguntarte, Aaron, de, de esos juegos determinantes, obviamente, pues tú jugaste varios, que son los clásicos, el clásico nacional, contra Chivas, el clásico contra Pumas, contra Cruz Azul, ¿con cuál de esos tres, te quedas? ¿Hay alguno en particular, o, o los ves, más o menos, de un nivel similar? Híjole, los tres, son clásicos, que, para nosotros, sabíamos, que no podíamos perder, sí, cada uno tiene su característica, contra Chivas, era un clásico nacional, y en el cual, sabíamos, que, que era, el que menos podíamos perder, claro, pero, el de Pumas, para mí es, no sé, si por mi pasado, lo que sea, es un clásico pasional, a donde, tanto en Ceú, como en el Azteca, hay una rivalidad, muy peculiar, ¿no? En, en la que, sabes que, el, el equipo de enfrente, te está viendo con ojos, de odio, y, y, y eso te genera a ti, un, un autoestima de, de, no de agrandarte, pero sí de, de sobreponerte a, a la adversidad, ¿no? Ese equipo de, de garra y de lucha, y en Puma, en Ceú, es un escenario, en el cual, te hacen sentir hostil, desde tu llegada, y eso también, tiene un sentimiento, particular, en los jugadores, que, que, que quieres ganar, en esa cancha, ¿no? Entonces, contra Cruz Azul, ni se diga, es un clásico joven, en Puma, son grandes partidos, pero, a lo mejor, no hay tanta, pasión, como el de Chivas, y con odio, como el de Pumas, yo me quedaría, con el de Pumas, sin duda, pero, los tres sabemos, que no, no se pueden perder. Sí, exactamente, esa es, esa es obligación, ganarlos, y más en el América, estando en el América, ¿no? Y ahora, ¿cómo se dio, esa etapa final, con las Águilas del América, con ese legado, que dejaste también, en el equipo, y los jugadores también, pero, ¿cómo se dio esa parte, cuando sales del club? No, pues muy triste, yo no me esperaba, mi salida, de hecho, dos partidos antes, ya habíamos ganado, Cruz Azul, en el Estadio Azul, íbamos perdiendo 1-0, y yo, los dos goles, a dar la vuelta, no calificamos ese partido, ese torneo, pero, yo venía metiendo goles, ¿no? Sabía que venía un cambio, en jugadores, pero nunca me imaginé, que me, que me fueran a, a querer mandar a Necaxa, junto con Cleber, porque la realidad es que, ya era sonado que venía, Luis Fernando Tena, ya era sonado que venía, Cabañas, ya era sonado que querían, a Bozo, pero siempre, con la confianza, plena, en que, pues yo venía haciendo bien las cosas, y que podía ser un jugador, útil, pero, ahí entran los intereses, no me avisaron, nada más me hablaron, y me dijeron, preséntate a Necaxa, lo cual se me hizo, pues de mal gusto, pero, sabía de dónde venía, también, hablé con Luis Fernando, y, Luis Fernando me dijo, es que, tú mereces ser titular, y, y necesitas, jugar, porque, mereces ser titular, con, que entrenador, te dice, mereces ser titular, y te manda a otro, te manda a otro club, no, entonces, ahí me dijo muchas cosas, de intereses, de cual, pues si venían los jugadores, que venían, pero, venía alguien, que ya estaba ahí, que, que, tenía algún interés, con, con Tena, y con La Puente, y no tengo miedo, en decirlo, Santiago Fernández, eh, lo querían meter a fuerza, y, 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 y el único lugar, donde lo podían meter, era, en el mío, no, porque yo era el único, mexicano, delantero, en ese entonces, te dolió, te dolió esa salida de la América, sabiendo que, estuviste en un muy buen nivel, o sea, yo recuerdo, estando tú, en las Islas de la América, como delantero mexicano, pues imagínate, de hecho, si mal no estoy, te, te llevó la oportunidad, a la selección mexicana, ¿no? Sí, la golpe me llevó a la selección, a una Copa de Oro, eh, claro que me dolió, porque, te pongo el ejemplo, América es campeón ahorita, no califica este torneo, y al siguiente, sacas a, a Henry Martin, o sacas a, quien me digas, creo que, creo que es injusto, ¿no? Porque, claro, la mala temporada, la tuvo todo el equipo, pero no puedes dejar de lado, eh, los logros, y, y el funcionamiento, que te puede dar un jugador, y en mi caso, eh, no es porque, porque sienta que, puede ser, eh, intocable, ¿no? Pero venía haciendo bien las cosas, que era un jugador, sobre todo, eficiente, ¿no? Y cuando eres eficiente, pues el margen, de, de, de error es mínimo, porque estás haciendo bien las cosas, entonces, si me dolió, todavía hablé con Cañera, y me dijo, no te preocupes, ayúdame a ir a Necaxa, con Cleber, porque estaban peleando el descenso, es de la misma empresa, y, de regreso en un año, pero, yo sabía que eso, iba a ser muy difícil, ¿no? Ya no, entonces, eh, sí, sí, creo que hubo intereses, ahí de por mí. Exactamente, sí, lamentablemente, pero al final de cuentas, todos vimos ese gran nivel que tuviste en las Islas de la América, obviamente se premió con esa, con ese llamado a la selección mexicana, y después, Aarón, como comentabas, sales de la América, llegas a, a Necaxa, fue un, fue un breve paso, ¿no? Ahí con los rayos, ¿no? Sí, sí, que también, eh, fue mi primera experiencia, saliendo del DF, viviendo solo, eh, recién, me iba a casar, y, y en Necaxa, eh, vivimos cosas importantes, ¿no? O sea, una Libertadores, que ganamos una Interliga, que, que fuimos a una Libertadores, que jugamos contra San Pablo, fue un, un gran, una gran experiencia, y un gran, eh, año futbolístico, porque también, Hugo Sánchez fue mi entrenador, después se fue a la selección, entonces había muy buen equipo, que a lo mejor en el torneo de la liga, no nos fue tan bien, pero el jugador de la Libertadores, nos hizo, nos hizo crecer, ¿no? Entonces, eh, yo nunca había jugado la Libertadores, jugué la Sudamericana, con, con América, pero no la Libertadores, y, y, y fue una gran experiencia. Y qué gran torneo, ¿no, Aaron? O sea, jugar la Libertadores, que desafortunadamente, pues ya no, ya no está, con los equipos mexicanos, pero, pues, qué experiencia, ¿no? Tuviste en ese torneo internacional, de la Libertadores. metí un par de goles, eso, eso se queda en el corazón, y también es parte de, del crecimiento como futbolista. Y en esa estancia, en el Necaxa, ¿cómo la pudieras resumir, Aaron? Si hay alguna palabra que puedas definir, ¿cómo pudiera ser con esa estancia de rayos? Pues yo creo como, como crecimiento, como agradecimiento también a un club, porque, pues, tenían problemas de descenso, los salvamos, y, y, y era un equipo muy, muy bien equilibrado, y con grandes jugadores, llevaron a Joaquín Beltrán, a Jerry Galindo, a, a Clevel Boas, estaba Alfredo Moreno, pues, había muy buen, muy buen equipo, ¿no? Exactamente, y después, terminas con rayos, y si mal no estoy, creo que llegaste a, a los zorros, ¿no? del Atlas, que también fue algo breve, ¿no? me compra, eh, Atlas, paso a Jaguares, después Veracruz, Puebla, y ahí me, me retiro, ¿no? Sí, exactamente, en Jaguares, ahí sí tuviste, un poco más de actividad, ¿no? con, con Jaguares de Chávez. No, de hecho, tuve menos, ya, eh, no venía jugando en Atlas, y, también venía saliendo de una lesión de cartílago, me costó, sí, y en Jaguares, eh, pues, no, no tuve, los minutos que yo quisiera, pero bueno, es parte del fútbol, y también, eh, hay que, hay que siempre verle el lado bueno, y, y era un equipo que, que venía de hacer bien las cosas, con cabañas y todo, y, cuando yo estaba, estaba bofo, se calificó, entonces, eh, creo que, que también, eh, se hizo, se hizo buen torneo. Exactamente, y ya después, al final de tu carrera, con los camoteros del Puebla, Aaron, ahí es donde ya decides, colgar los botines, ¿no? Con el Puebla. Sí, me retiro a los 35 años, a pesar de que, mi contrato se vencía, eh, creo que cerré muy bien, y metí, cinco goles, en los últimos, cuatro partidos, de hecho, me retiré con gol, en el volcán, y tenía la esperanza, de a lo mejor, eh, un año más, intentar, poder retirarme, eh, de otra forma, ¿no? Pero, la directiva decidió, traer a alguien más, ya, no tenía contrato, y ahí decido, eh, retirarme, y, y buscar otros, te voy a dar un listado de palabras, y con la primera que se te venga a la mente, me defines qué significa para ti, va? Ok. La primera, el Atlante. El equipo de mi corazón. El Necaxa. Equipo de agradecimiento. Aguares. Es un equipo, también de agradecimiento, porque te abres las puertas, para, para darte trabajo, pero, eh, un equipo que se pudo haber, logrado, cosas importantes, y no las logramos. La siguiente, el Puebla. Un equipo, que me ayudó, a retirarme de, dentro de una cancha, y eso no, no se olvidó. La siguiente, Aaron. Selección Nacional. Lo mejor, que me ha pasado, en vestir la playera de mi país, y poderlo representar. La siguiente, el profe, Miguel Mejia Barón. Persona, y técnico, al cual estaré, eternamente agradecido. La penúltima, El profe, Mario Carrillo. Mi maestro. Y por último, las Águilas de la América. El equipo de mis amores. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Aaron. Muchas gracias, por tu tiempo nuevamente, por esta oportunidad, que me brindaste. Y por aquí, estaremos nuevamente, en contacto, mi estimado Aaron. No, de aquí al contrario, gracias. Un saludo. Gracias a ti, y hasta luego. Amigos de Sporries Radio, nos vamos despidiendo, con el gran, Aaron Padilla, de invitado, aquí en el programa. Muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Gracias Aaron. Gracias. A ti. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.